Música No creo que se pida, le gusta mucho la vida, y eso es algo que no me olvida, hoy saldrá una noche más. Música La copa del casuña, no se vaya a esperar, con el sorriso que no diga, con la máscara paliza, entra en tu orgullo y plaz, plaz, la quita, y te sientes un poco. Música Música Me ha besado sus arribas, y luego me ha hecho ganar, me he sentido modificio, pa' poder pagarse el vicio, se ha buscado este oficio, Música 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 Había esperado tarde, ella había mal desarrollado Pasé la mía, he llevado todo, me he quedado como un fogo La papela, todo el rollo, en American Express Me he sentado en la cocina y he empezado a beber Y entre todo y sin prisa, me ha surgido una gran risa Era bella su sonrisa, todo en boca de Isabel, 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 Isabel Y entre todo y sin prisa, mi ha surgido una gran risa ¡Gracias!